Entonces, que los cielos abiertos y aquí un caballo, un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, Fiel, Fiel y Verdadero Con justicia juzga y pelea, con justicia Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y el pisa al lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso Y en su muslo y en su vestidura tiene este nombre escrito Rey de reyes Y señores, señores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!